Si te era mía Dime que has hecho de nuestro dulce hogar Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar Y es por no verte reina que un día fuiste de aquel lugar Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso al barrogo Y hasta la mata de juego nos da muestras de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Y gozaremos de amor Al son del tiple y el guiro Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Ven, ven, ven Y gozaremos de amor Ven, ven Al son del tiple y el guiro Ven, ven, ven 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 Ven si te era por favor Ven, ven, ven Ven conmigo a mi retiro Ven, ven, ven Y gozaremos de amor Ven, ven, ven Ven, ven 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 Me quisiste, lo sé, yo también te he querido Me olvidaste después, pero yo no he podido A sufrir por tu amor, me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantos amores buenos Que con fe me adoraron Yo les negué el cariño Que inocente he quedado Pero fuiste tan cruel Que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder contigo Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Música Tantos amores buenos que con fe me adoran Yo les negué el cariño que inocente quedaba Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo Música 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 ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde no estabas? José Inés, que ayer fui a buscarte y no te ayer Te llevaste los cueros, el quinto y el tres Y por tu culpa suspendimos el bembe ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Yo fui a buscarte con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, Juan José? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Doña Inés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas en casa de Ñicos, Jacinto y Andrés? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Tú no juegues conmigo que yo como candela ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Y por tu culpa suspendimos el peinbe ¡Ay, bebé, qué sabroso, mi hermano! ¡Soy! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Aa애! ¡Hasta la próxima vez! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay! ¡Oye, bebé! Mariposita de primavera Quema con alas, querrante vas Por los jardines de mi quimera Por los jardines de mi quimera Como un suspiro de amor forrás Cuando te alejes a otras regiones Llévale un ruego de adoración Aquel que un día me dio ilusiones Que se trocaron en decepciones Que aún llevo dentro del corazón Yo quiero verlo para besarle Con esos besos que tú a la flor Las cuando quieres la miel robarle Las cuando quieres la miel robarle Para embriagarte cual yo de amor Mariposita de primavera Dile a mi amado Si es que lo ves Dile que torne mi compañero A los jardines de mi quimera Cuando tú no vuelvas jamás Tal vez Música 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 y se me cae del recuerdo un nido de soledad. Para volar mi paloma se pierde como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental. Todos los días me duele la tristeza que me da. Y se me cae del recuerdo un nido de soledad. Para volar mi paloma se pierde como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental. Cantar, cantar lo sentimental. Cantar, cantar, cantar lo sentimental. En el sendero de mi vida triste hay una flor. Y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor. Queriendo vencibir de aquella rosa su perfume y color que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Como la rosa, como el perfume, así vive ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. En el sendero de mi vida triste hay una flor. Y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor. Queriendo vencibir de aquella rosa su perfume y color. Que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. No me vayas a engañar. Dile la verdad. Dilo justo. A lo mejor yo te justo. Y quizás es bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú, mi dulce querer No me vayas a engañar, la verdad y lo justo A lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos Soy tu refugio de amor Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú, mi dulce querer No me vayas a engañar, la verdad y lo justo A lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos No me llores, no me llores más Papi, no me llores, flagrimitas que me siento una docita que me acaba con el alma Taca, tú me pones una carita que me siento perdonido, que me perturba la calma No me llores, no me llores más No quiero que me llores, que me digas mamacita de mi alma Eres mi vida, eres mi vida Sabes que este disco está rayado, ya de oírlo tengo cara Todo es mentira No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Siempre me está haciendo cuentecito, estoy llorando lagrimitas, ya me tiene confundida No pienses que yo trago mi negrita, ese cuento no me manda ni me turba los sentidos No me llores, no me llores más 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 No me llores, mi negrito que tú me vas a matar No me llores, no me llores más Oye lo que que con tus lagrimitas me puede mal No me llores, no me llores más Como tú me abandonaste, yo no me podré perdonar No me llores, no me llores más Lo que le chiste al otro, a mí no me puede pasar No me llores, no me llores más Tú no eres como el otro, porque conmigo tú vas a acabar No me llores, no me llores más Tú no eres como el otro, porque conmigo tú vas a acabar No me llores más Tú no eres como el otro, porque conmigo tú vas a acabar No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No, 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 no me llores, papacito que conmigo vas a acabar No me llores, no me llores más Como te fuiste para otro lado, ahora quieres regresar No me llores, no me llores más Pues vamos a darnos las manos y vamos a vivir en paz No me llores, no me llores más Tú no eres como el otro, porque conmigo tú vas a acabar No me llores, no me llores más Vamos a darnos las manos y vamos a vivir en paz No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores más No me llores más Ya, no ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado yo no sé de recordar, fui la ilusión de tu vida, un día le cambia, hoy represento el pasado. No me puedo conformar, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Suscríbete al canal! No sé qué tengo yo, qué triste estoy Las horas de dolor, qué larga son No puedo soportar las ganas de llorar El hombre que yo amé, ya lo perdí Y nunca más podré amar así Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más No podré olvidar las horas tan felices Que pasé cuando estuve entre sus brazos Y mi vida le entregué con ansias El hombre que yo amé, ya lo perdí Y nunca más podré amar así Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más No podré olvidar las horas tan felices Que pasé cuando estuvo entre mis brazos Y mi vida le entregué con ansias El hombre que yo amé, ya lo perdí Y nunca más podré olvidar las horas tan felices Y nunca más podré amar así Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más Y nunca más podré olvidar las horas tan felices Y nunca más podré olvidar las horas tan felices Y aunque estoy lejos de ti Es el tormento mayor Estafada separación Estás en mi corazón Y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor Disminuye mi pena Yo bien sé que nunca más En mis brazos estarás Prisionero de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Porque como único dueño Estás en mi corazón Música Yo bien sé que nunca más En mis brazos estarás Prisionero de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada, nada de poder Que te deje de querer Porque como único dueño Estás en mi corazón Estás en mi corazón Estás en mi corazón Estás en mi corazón Estás en mi corazón